Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie donde resumimos los 4.540 millones de años de la historia de nuestro planeta Tierra durante el 2021. En este capítulo nos toca marzo, que en nuestro calendario iría de los 3.806 millones de años hasta los 3.420 millones de años, aproximadamente. Esto abarcaría las eras del Evo Arqueano, que serían las dos primeras semanas, y el Paleo Arqueano, que serían las últimas dos. Como les comentaba en el anterior capítulo, desde principios de nuestro marzo geológico empezamos a tener registro de rocas de esta antigüedad, y algunas nos revelan cosas muy interesantes. Por ejemplo, que algunas de estas rocas se formaron a partir de lavas que salían a 1.600 grados centígrados. Unos 400 grados centígrados más que las lavas de mayor temperatura que hay en la actualidad, como las del volcán Fagradalskhal. Ok, no sé si dije eso bien. Pero así se llama el volcán de Islandia, que entró en erupción a mediados de marzo, y tiene unas lavas basálticas que salen a unos 1.200 grados centígrados aproximadamente. Pero en el Arqueano había erupciones de lavas a mayor temperatura, y formaban unas rocas que se conocían como comatitas. Y solo se formaron en este momento, porque el flujo calórico de la Tierra era al menos 3 veces mayor que la actual. ¿Qué significa esto? Que el manto, la capa que está por debajo de la corteza terrestre, estaba a una mayor temperatura, y el calor se disipaba muchísimo más rápido. Como consecuencia de este elevado flujo calórico, surgían como respuesta algunos mecanismos que evitaban que la Tierra se fundiese. Vale, que me cago quemando. Qué bueno, la cámara querías. Y sacame fotos. Por un lado, las placas tectónicas se reciclaban más rápido, es decir, que se hundían y se fundían en el proceso, que se conoce como subducción, a una mayor velocidad y frecuencia que la actual, lo que formaba constantemente arcos de islas volcánicas. Por otro lado, si la corteza se recicla rápidamente, también tenía que ser creada muy rápidamente, y las dorsales oceánicas, esas cadenas volcánicas que están debajo del agua y donde se forma la corteza terrestre, eran muchísimo más extensas que las actuales. En otras palabras, era un escenario de rápida formación de continentes, pero muy pequeñito. Para ponerlo en términos de nuestro calendario, digamos que se formaba un continente por cada caída de vida en cuando quiere subir una escalera. Una evidencia de estos arcos de islas volcánicas son los greenstone belts, o cinturones de rocas verdes, que no son ni cinturones ni verdes, así que los considero un poco una estafa. No, bueno, digamos que son zonas de rocas metamórficas muy antiguas que son relictos de estos arcos volcánicos. Hoy en día se los encuentra por varias partes del mundo, como Sudáfrica, Australia, Madagascar, Rusia o Brasil. Pero el más antiguo, que se formó en la primera semana de nuestro marzo, es el cinturón de Nubuajituk, en Canadá. Basta de nombres difíciles, por favor, no hago más videos. El choque y la creación de estos arcos de islas, en otras palabras, formaba grandes magmas más densos que ascendían formando rocas conocidas como tonalitas, tronjemitas y grano de orí. Pero para los amigos, este grupito se conoce como T.T.G. Así se fueron formando continentes un poco más grandes que hoy conocemos como caratones, que son los núcleos continentales. Algunos cratones estaban juntos y adquirieron una extensión significante, casi supercontinentes. Es el caso del teórico continente Balbara, que se habría originado en la segunda mitad de marzo, más o menos ya cuando arrancaba el otoño y los días se ponían fresquitos. Las rocas que formaban este supuesto continente actualmente están en África y en Australia. El tema es que no se sabe con certeza dónde estaba realmente Balbara, si existió, ya que los métodos para saber la ubicación paleogeográfica de un continente, es decir, dónde se encontraban antes, se basa en fósiles o en registros del campo magnético terrestre que hayan quedado grabados, entre comillas, en algunos minerales magnéticos. Y tengo malas noticias para las rocas antiguas. Para principios de marzo no había ni fósiles ni campo magnético estable. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, primero veamos que el campo magnético surge de la diferenciación en capas de la Tierra, la existencia de un núcleo líquido y otro interno sólido. No lo voy a explicar en este video, pero básicamente el núcleo interno sólido gira a una velocidad distinta que el núcleo externo líquido, eso genera una corriente eléctrica y la corriente eléctrica induce un campo magnético. A principios del Arqueano la diferenciación en capas no era igual, probablemente el manto y el núcleo externo eran más gruesos debido al mayor flujo calórico, es decir, se había enfriado menos. Y probablemente el núcleo interno ni siquiera era sólido hasta los mil millones de años, dicen algunos autores. Sin embargo, sí hay registros de campos magnéticos desde al menos 3.450 millones de años, esto es casi a finales de marzo. De cualquier manera, habría sido muy distinto al actual y la reconstrucción de los antiguos polos es prácticamente imposible. Y otra cosa, que existe un campo magnético en ese momento fue fundamental para que sobrevivan las primitivas células prokaryotas que habitaban en los océanos del Arqueano, porque el campo magnético funciona como un escudo que desvía los vientos solares y la radiación ionizante del Sol que habría aniquilado cualquier vida en la Tierra. En términos de marzo, el campo magnético sería el pedazo de barco que se encalló en el canal de Suez. Y acá viene la parte del video donde nos ponemos a hablar de la vida en la Tierra. Y no, ya no voy a poner la imagen de Schwarzenegger, aunque, bueno, técnicamente ya lo puse. A estas células la verdad que les estaba yendo muy bien, digamos que el motor evolutivo se estaba despertando y se estaban esparciendo por todo el globo, probablemente siguiendo las largas cadenas volcánicas. Diría que estaban vivitas y coleando, pero no tienen cola, así que no. Lo que sí tenían eran familias. Es probable que durante nuestro marzo geológico se diferenciaran las primeras células prokaryotas en bacterias y arqueas. También habría sido el momento de vida de Luca. No, no este Luca, sino Last Universal Common Ancestor. Así se denomina al organismo que fue el antecesor común de todos los seres vivos de la actualidad. Sí, todos. El perro, la mosca de la fruta, el elefante, el ficus que se está secando porque no lo regás y Alex Canigia. Sí, también Alex Canigia. Este organismo Luca no es el primer ser vivo, ya vimos que había aparecido antes, sino que es el ser vivo más antiguo que aún tiene sobrevivientes, es decir, que las primeras células podrían haberse ramificado en linajes que no sobrevivieron. Luca representa el único linaje que sobrevivió. Además, las primeras células tenían transferencias genéticas horizontales, es decir, no solo a través de su descendencia, sino que además intercambiaban material entre distintas comunidades. Luca representa la comunidad de células, a partir de la cual comienza a ramificarse el árbol genético de la vida del cual todos descendemos. Sí, es más complicado de que Dark, pero no tanto como el despelote de cepas de covid que estamos viendo en el 2021. ¿Y qué sabemos de Luca? Bueno, en primer lugar sabemos que fue chiquitito. No, bueno, además era un organismo anaeróbico, es decir, que no necesitaba oxígeno y no era fotosintético, sino quemotrófico, que vivía de los nutrientes del agua. Y acá debo hacer un fe de ratas respecto al video de febrero, donde dije que había algunas evidencias de fotosíntesis previas a los 3.800 millones de años. Pero en realidad me refería a un trabajo sobre trazas de cianobacterias fotosintéticas en rocas de 3.400 millones de años halladas en Australia. Esto sería más cerca del fin de marzo. Aún así, esta evidencia es muy disputada y no es concluyente. Para la fotosíntesis, en masa falta un montón. Así que no, no hay oxígeno en la atmósfera aún, ni siquiera en los mares, y si viajas al pasado, llévate un tanquecito. Y no mates ninguna célula, porque si se muere Luca, desaparecemos todos. Así que no lleves la vendina. Y una cosa más, si me prestaron atención, capaz piensan que soy un mentiroso, porque primero dije que no había fósiles, pero después que sí. Y no, no los estoy mintiendo. Alguien mintió mucho. El tema es que son fósiles de bacterias, y las únicas evidencias indirectas que dejan son estructuras sobre el sedimento, o trazas químicas, o precipitados minerales. Un tipo de fósil, entre comillas, muy común en el arqueano, comienza a ser el estromalotito. Estromala... motito. Estrolamotito. Estro-ma-to-lito. Estroma de estrato, o capa, y litos de piedra. Básicamente, un estromatolito es eso. Una roca formada por capas de sedimento, minerales como carbonato de calcio, que se van acumulando entre las capas de matas bacteriales, que van creciendo una por encima de la otra. Hoy encima, se forman en algunos lugares de la tierra en condiciones extremas, como en lagos dispersalinos de Australia, Chile, México, Brasil. Lugares que por la extrema amplitud térmica, aridez y radiación, se parecen un poco al ambiente arqueano. Y así llegamos al final de este capítulo. La cosa en la tierra se mueve lenta, pero constante, con mucha determinación, como esta pequeña grúa. Y además, como un influencer en pleno estado de delirio que nos adelanta que se vienen cosas nuevas. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo y todas esas cosas que dice Damian Cook, pero con muchísimo más carisma que yo.